Obras viales en marcha. En el departamento Roque Sáenz Peña, estamos trabajando en la rehabilitación de la Ruta Provincial 4, que une Serrano con Buchardo, y la Ruta Provincial 27, que conecta Serrano con Jovita. Simultáneamente, comenzamos a pavimentar el camino de acceso suroeste a la localidad de Serrano. Hacemos obras para mejorar la calidad de vida de los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.